y ahora con ustedes el unboxing que tal amigos de gasosando nuevamente con un vídeo más y ahora otro unboxing y bien pues vamos a ver qué es lo que tiene estamos preocupados porque suena suena algo y esperemos no esté nada quebrado ya que sabemos cómo se las gastan por ahí algunas personas en maltratar los paquetes y no estamos echándole la culpa a todos los trabajadores de la paquetería pero hay algunos que están un poquito dañados digo los que trabajan en la paquetería están dañados a ver vamos a ver qué es esto es lo que suena tal vez ok no no es nada quebrado bien amigos pues aquí podemos ver que en estos momentos nos llegó ya la base para nuestro mando esta base es de aluminio podemos dar cuenta por aquí tiene un plástico que no es liso al tacto se siente como si fuera gel tal vez es gel de alta densidad porque inclusive aquí podemos sumirlo y pues me imagino que tiene un marco por dentro así para que no se doble y es por eso que tiene buena tensión ahí y aquí podemos este es para el celular y desde otro lado podemos ver para la tablet no ya para una tablet de 10 pulgadas aluminio aluminio es muy muy es aluminio o no sé qué metal será o no esto no es aluminio parece aluminio mucho ojo es plástico apuntele bien y pues realmente cuando lo vemos en girves creemos que es de aluminio pero realmente ya al llegar aquí podemos darnos cuenta que está nada más pintado de color plata o tirándole a a este color del aluminio y realmente es plástico es plástico bueno y no está tan barato esto sí es de aluminio se puede escuchar el ruido o aluminio con aluminio como suena y si podemos ver aquí plástico o aluminio plástico bueno estas son las bases que tenemos a ver a ver vamos a ver una cosa porque aquí estoy viendo este sí es aluminio pero parece pareciera plástico solamente que sea un aluminio de muy buena calidad pero este sí es plástico este sí escuchen escuchen se escucha luego luego cuando es plástico bueno lástima porque pensábamos que era de aluminio todo toda la base pero en fin aquí trae sus llaves allen esta llave viene con una punta plana como podemos ver de desarmador muy útil bueno de hecho no es llave allen es un desarmador de llave y éstas y son alens son de tres diferentes tamaños para la tornillería me imagino aquí están los tornillos y pues ya en el review veremos cómo se arma este simple y sencillamente es un unboxing y veremos este les dejo la liga de él de dónde lo pueden comprar no llevo ninguna comisión así es que no se preocupen no soy asociado de girves y pues ahí está está muy buena y aquí tenemos otro que también ya no tenemos nada dentro de la bolsa perfecto pero aquí tenemos qué es esto no sabemos qué es vamos a quitar esto de aquí el ticket de compra que últimamente han estado mandando un ticket de compra dentro de la del paquete muy bien muy bien hecho vamos a descubrir juntos qué es esto no sé qué es esto pareciera un celular no está muy muy ligerito qué será vamos a descubrirlo juntos vamos a ver vamos a ver si se puede destapar así no está muy bien pegado como podemos ver así es que al corte y oh my god son los lentes con cámara que nada más los compramos porque dicen hd verdad cámara son las o que mera que sanglas es bueno lentes con cámara y vamos a este unboxing a ver qué tiene por aquí esto no tiene nada adentro podemos dar la vuelta no tiene nada vamos a descubrir que tienen estos lentes ya ni recordaba estos lentes pero viene con estuche oh my god muy bien y qué más tenemos por aquí su cable perfecto que ya venía desarmado que ya ven que viene por aquí con debería de venir así no sé qué pasó ahí no sé si en la aduana los abrieron y los revisaron pero me cambió en el cable qué pasaría no lo sabemos aquí vemos las instrucciones claramente en un inglés que no entiendo pero que no ha de ser muy difícil es la entrada de micro usb pero es especial pareciera la c pero que muchos muchos pines adentro pero en fin y aquí una entrada usb normal aunque tiene que tiene aquí la gente que andas con esto porque tiene esto caray eso sí no no entiendo yo que trae un plástico es como una cinta que andas con eso no 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 ahí si no entendí muy bien la funda durita y protegiendo unos lentes que podemos ver aquí trae su tela de la más chafa que podemos encontrar para limpiar los lentes porque miren precisamente tengo una buena de buena calidad en unos lentes que venían de marca y pues no sé si se alcance a ver la textura pero al tacto esta es de la corriente que no sé por qué avientan esto mejor no deberían de aventar nada o de darnos nada pero es una tela corriente corriente parece hasta nylon y ésta si se siente suavecita puede ser nylon pero microfibra de nylon y se siente al tacto como si fuera piel si han tocado la piel delgadita delgadita así se siente más o menos oh my god bueno pues aquí está es todo lo que trae este no no cuenta es con este este manual y los lentes chequen aquí el dato como no sé si se alcanza a ver no no se alcanza a ver en la cámara pero aquí me da un color rojizo y aquí no pero al parecer están bien al tacto lo que no me gusta es que son precisamente suaves al tacto pero esto con el sol se va a ir degradando y se va a ir haciendo chicloso y aquí podemos ver no sé si será un golpe a ver si lo podemos hacer que se note en la cámara me da mucho reflejo de luz necesitaría ser que lo puedo hacer que se vea no 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 sé con qué con este a ver vamos a ver si se puede ver ahí no se puede ver ahí al parecer se alcanza a notar un punto ahí está ese punto blanquito que no sabemos si es suciedad o si es un golpe voy a limpiarlo con el paño de calidad a ver qué es ahí es basura perfecto ya nos habíamos espantado pero es basura polvo a lo mejor parecía como un cristalazo como un golpe pero no es así y créanme que pues bueno el lente se ve bien pasa dijo aquel aquí podemos ver cómo tiene la entrada para la micro sd que pues obviamente no viene no viene incluida podemos ver aquí de este lado la entrada del cargador ahí está el cargador que lo vi muy especial inclusive a ver fíjense a ver si se alcanza a ver la entrada se ve un poco diferente no se ve un poco diferente a ver enfoca cámara ahí está se ve un poco diferente al al usb tipo c normal así es que tenemos que investigar porque va a estar muy difícil conseguir el cable para cargar estos lentes a lo mejor es de datos me imagino ahí está está así y bueno hasta aquí el unboxing del día de hoy y después nos vamos en el review de estas gafas y el review también de la base para nuestro mando para colocar el celular o la tablet más que nada lo hicimos por la tablet porque casi todos los mandos ya traen para colocar el celular pero íbamos a comprar una tablet que nos vendían pero luego ya ya no nos la quisieron vender y se canceló pero ya tenemos la base para cualquier tablet ok bueno hasta aquí el video de hoy y hasta la próxima ¡CORTALE MI CHAVO!